Hola amigos del programa de medicina de urgencias y emergencias de la Universidad San Sebastián y Clínica Santa María. Soy el doctor Pedro Verdugo y vamos a conversar en este breve video sobre el shock indiferenciado. ¿Qué diablos tiene mi paciente? A continuación les voy a presentar un caso clínico muy muy corto de un paciente de sexo masculino de 67 años que llega a su servicio de urgencia donde ustedes están trabajando, traído por ambulancia y lo encuentran en la vía pública, no tienen más antecedentes, nada del paciente ni de lo que le pasó. Los signos vitales son los que aparecen en la pantalla, 121 por minuto la frecuencia cardíaca, 75-45 la presión arterial con una frecuencia respiratoria de 30 por minuto y saturando 86%. Al examen físico nada especial. Y yo les planteo la siguiente pregunta, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? La verdad que al pensarlo podemos encontrar un montón. Este paciente perfectamente puede estar cursando cronosepsis, tener un infarto, tener un taponamiento pericárdico, estar cursando con una anafilaxia o estar intoxicado con algún fármaco. Y la verdad que el examen físico que nosotros hicimos, la historia escasa y la evaluación primaria que nosotros realizamos, tiene que ir dándonos algunas luces de la etiología y, lógicamente, vamos a tener que iniciar de forma temprana su tratamiento, incluso sin saber qué tiene este paciente. Los objetivos de esta presentación son, primero, que podamos definir el choque indiferenciado, entender el concepto basado en un caso clínico, reconocer la evaluación primaria como la principal herramienta en el enfrentamiento del choque indiferenciado, y, finalmente, que podamos comprender la importancia del tratamiento precoz y empírico. Sabemos que en el choque, que es diferenciado, y probablemente a esto nos referimos a la gran mayoría de los pacientes en choque que nos llegan al servicio de urgencia, nos encontramos con un desencadenante conocido, con una historia bastante completa que puede ser aportada por familiares, que puede ser aportada por personal prehospitalario o algún testigo. Con una evaluación clínica concordante a esa historia, cuando nosotros instauramos un tratamiento, el paciente responde de acuerdo al origen del choque y, bingo, nuestro paciente se recupera, nuestro paciente evoluciona satisfactoriamente y los parámetros clínicos empiezan a mejorar al reevaluar a este paciente. A nosotros nos han enseñado lo clásico del choque. Yo creo que todos hemos visto esta tabla de ATLS, donde aparecen los signos clínicos que vamos a encontrar en un paciente de acuerdo a la cantidad de sangre que ha perdido, o las clasificaciones de los diferentes tipos de choque, de acuerdo a sus parámetros hemodinámicos, de acuerdo a grupos de enfermedades que pueden generar síntomas similares, etc. Y todo esto está orientado a nuestros pacientes que podríamos nombrarlos como pacientes Gaiton. Pero nosotros nos enfrentamos a individuos que están muchas veces con su fisiología alterada. Pacientes adultos mayores, pacientes que, por ejemplo, están usando beta bloqueadores y tienen respuesta al choque de forma diferente. Pacientes obesos que tienen patologías cardíacas, pacientes que son fumadores, que tienen una reserva pulmonar menor, pacientes con una insuficiencia hepática debido al consumo de alcohol, donde sabemos que se manejan presiones arteriales mucho menores que los pacientes sanos. Pacientes inmunocomprometidos, que muchas veces los signos clínicos son inexistentes o se presentan ya con enfermedades muy avanzadas. Si nosotros revisamos la literatura en cuanto al choque indiferenciado, no hay un consenso en su definición. Y además se plantea en los papers que revisé que es un problema tanto diagnóstico como terapéutico. Por lo tanto, debemos nosotros en los servicios de urgencia estar preparados para enfrentar este tipo de pacientes. Haciendo la reflexión sobre cómo podemos definir el choque indiferenciado, lo podemos, luego de revisar la literatura, plantear nuestra propia definición. Es un paciente con evidencias clínicas de choque que al evaluarse ordenadamente no se identifica la causa, requiriendo un manejo empírico hasta su corrección. Y el ordenadamente implica para nosotros como médicos de urgencia una evaluación primaria, completa y una evaluación ultrasonográfica al lado del paciente. Les presento el siguiente caso clínico. Ingresa al servicio de urgencia una mujer de 55 años, traída por su hijo en una silla de ruedas. El hijo viene gritando, pidiendo ayuda, por favor, que atiendan a su madre. Y le evaluamos y él nos comenta que viene con una diarrea de 24 horas de evolución. Solo tiene un antecedente de una depresión. No hay antecedentes de cirugías o alergias. Y al evaluar a esta paciente, ingresa con compromiso de conciencia franco. Muy mal perfundida, sus extremidades frías, con un hiene capilar enlentecido. Por lo que yo creo que, al igual que lo que hicimos nosotros, a ustedes también se les debe ocurrir que es un paciente absolutamente candidato a nuestra sala de reanimación. Y ingresamos a la paciente. ¿Qué diagnóstico piensa en usted inicialmente? Los diagnósticos diferenciales. Puede perfectamente tener una sepsis de foco abdominal, una meningococcemia, venida con una piel bastante enrojecida, con algunas petequias en las extremidades superiores. Podemos plantear una anafilaxia, una intoxicación farmacológica, monóxido de carbono, que venga francamente hipovolemica, u otros diagnósticos. La paciente la acostamos en la camilla, la conectamos a monitor y empezamos a realizar nuestra evaluación primaria. Nuestra vía aérea está permeable, la tráquea en línea media, la paciente está taquimnéica, pero con buena mecánica. Le ponemos oxígeno inmediatamente. Seguimos con nuestra evaluación. La piel está fría, distal, con un hiene capilar lento, como les comentaba anteriormente. Le ponemos volumen de forma inmediata. Le hacemos un hemoglucotest que aparece con un valor de 45. Le aportamos glucosa endovenosa. Le pusimos en ese momento cuatro ampollas de glucosa al 30. Y hacemos nuestra evaluación ultrasonográfica que nos demuestra una contractilidad cardíaca conservada. No hay derrame, no hay dilatación de cavidades derechas, no hay neumotórax. Y una vena cava que está prácticamente colapsada sin líquido libre abdominal. La paciente en sopor profundo y lo que les describí recién en la piel. Revaluamos a la paciente luego de aportado el volumen, de haber administrado glucosa, etc. La vía aérea sigue permeable, baja un poquito la frecuencia respiratoria, se mantiene la mecánica intacta, la piel sigue mal perfundida, no se puede instalar una segunda vía venosa periférica, la piel no cambia mucho, los signos vitales responden un poco a la primera carga en cuanto a frecuencia cardíaca, el electrocardiograma solo una taquicardia sinusal, el hemoglucotés de control 117, por lo que ante el cuadro de diarrea que se nos planteó en el primer momento, nosotros decidimos iniciar antibiótico, ceftriaxona y metronidazol de forma empírica. Luego, luego de haber administrado el bólogo de glucosa y no recuperar la conciencia, tenemos que pensar que la fuente de infección puede ser también el sistema nervioso central, por lo que agregamos ampicilina y dexametasona endovenoso a nuestro tratamiento. Instalamos un catéter venoso central, la paciente no ha respondido con las presiones, por lo tanto sabemos que vamos a tener que partir drogas vasoactivas y cambiamos nuestro oxígeno por un tubo endotraqueal y conectamos a ventilador a esta paciente. La volvemos a reevaluar. La tráquea sigue en línea media, no hay problemas en su guía aérea, hasta el momento sigue permeable, la frecuencia respiratoria 20-24, recupera el drive respiratorio después del efecto de la subsinilcolina. La piel sigue mal perfundida, el electrocardiograma, la verdad que no es mucho lo que responde las presiones, por lo que completamos en un total 3 litros de volumización y partimos nuestro levofén. Mantiene sopor superficial y este eritema de piel. Pensamos en anafilaxia, por lo tanto administramos la adrenalina intramuscular. La mandamos a escáner, la paciente no tiene lesiones cerebrales, el tórax muestra algunos signos iniciales de hema pulmonar y a nivel abdominal hay inflamación difusa de intestinos y riñones de shock que no captan contraste. El desenlace, la paciente cursó con un síndrome diarreico agudo bacteriano y la paciente además se encontraba en tratamiento desde hace algunos días con nuez de la India y Orlistat. Sabemos que la nuez de la India se ocupa para bajar de peso, genera diarrea y si a esto le sumamos el efecto del Orlistat o el Senical para no absorber grasas a nivel intestinal, estamos agregando 3 factores que probablemente deshidrataron severamente a esta paciente. ¿Qué es lo importante en el choque indiferenciado? A esto lo denomino las 3 I. Identificar la presencia de shock, iniciar el tratamiento precoz y finalmente intervenir la causa del shock. ¿Esto con qué objetivo? Para evitar que al final de nuestra estadía en el reanimador terminemos con el agua hasta el cuello. Cuando nosotros hablamos de evaluación primaria en el contexto del shock tenemos que saber que lo primero a realizar es nuestro ABC-UDE, vía aérea, ventilación, circulación, ultrasonido, evaluamos déficit neurológico y realizamos finalmente la exploración. Conectamos a nuestro paciente a monitor, ponemos vías venosas, administramos oxígeno, tomamos la medición de glucosa capilar, electrocardiograma. Tenemos que tomar una historia clínica orientada al motivo de consulta y entender que esta evaluación la tenemos que ir repitiendo para evaluar si es que nuestras intervenciones tuvieron una respuesta adecuada y tenemos que entender que esta es nuestra evaluación. El médico de urgencias es especialista, es el que tiene que manejar este tipo de patologías ahora ya. Las variables. Un poco mencionando lo mismo que acabamos de ver, nosotros tenemos 3 variables que manejar en este tipo de pacientes. Primero, una historia clínica orientada al motivo de consulta, las variables del examen físico, ya sea el examen inicial de nuestra evaluación primaria o el examen físico segmentario e interpretar las variables que nos entrega y finalmente apoyarnos en los dispositivos que tenemos a nuestro alcance en el reanimador, hemoglucotest, el monitor electrocardiográfico o el electrocardiograma y nuestra máquina de ultrasonido. Finalmente, debo decirles que el ultrasonido es una herramienta de tremenda importancia en la evaluación del paciente en shock indiferenciado. No importa qué protocolo usen, lo que importa es que ustedes entiendan lo que están viendo. Si un ventrículo se encuentra, un ventrículo derecho está dilatado, el paciente está en shock, hay que interpretar eso como un trombombolimo pulmonar. Si el paciente tiene ausencia de deslizamiento pleural en un hemitórax y el paciente está en shock, hay que interpretar eso como un neumotórax de tensión. Si el paciente está hipovolemico, miremos la cava. Hay que interpretar los hallazgos. Mi consejo es que no solo sepan realizar una evaluación con ultrasonido del paciente en shock, sino que tienen que saber interpretar qué es lo que le está pasando a ese paciente. ¿Cuáles son los pitfalls o los puntos donde nos podemos caer en el shock indiferenciado? Primero, no esperen los exámenes de laboratorio o de imagen para hacer un diagnóstico o para empezar el tratamiento. Recuerden que el shock es una entidad que debe ser reconocida de forma precoz y debe ser tratada en forma precoz independiente de la causa. Otro pitfall es que ustedes piensen que un paciente puede tener solo un tipo de shock. Confiarse en los patrones del libro. Acuérdense que no todos los pacientes son iguales. Hay pacientes con comorbilidades, con uso de medicamentos, que no necesariamente van a presentarse con un patrón hemodinámico característico. Y evaluar un dato aislado y no el conjunto. No esperen que un paciente esté hipotenso para decir que esté en shock. No esperen que un paciente esté comprometido de conciencia, taquicárdico, para decir que está en shock. Por favor, ante la sospecha, traten. Y para concluir, en estos pacientes, por favor, tiren toda la carne a la parrilla. Los pacientes no siempre son los que describen el libro. Primero, es importante un reconocimiento precoz del shock, ya que su reconocimiento y manejo precoz aumentan la sobrevida de este tipo de pacientes. Inicien el tratamiento inmediato. Hagan una evaluación primaria completa y reevalúen constantemente a estos pacientes, ya que tienen que ir viendo si las medidas que están realizando tienen efecto o no. Ante la duda, trátelo. Y lo conversamos en el caso clínico. La paciente pasó por un tratamiento de meningitis, por un tratamiento de sepsis de foco abdominal, pasó por un tratamiento de anafilaxia. Hagan un tratamiento individualizado, evalúen a su paciente, reevalúen a su paciente y vuelvan a reevaluar a su paciente. Y si les queda la duda, trátelo. Eso es todo. Un abrazo. Los saludo desde Miami en mi rotación de simulación clínica. Espero que, si tienen dudas, nos puedan escribir a nuestra página de Facebook o al Twitter o visitar la página de nuestro programa. Un abrazo. Me despido. Que estén bien. Chao, chao.